El 21 de julio de 2020, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por comandancia general, realizó reunión con jefes de unidades militares con el fin de puntualizar lo siguiente. Funcionamiento del puesto de mando de campaña, funcionamiento del sistema de comunicaciones de emergencia, disponibilidad de fuerzas y medios del Estado Mayor de la Defensa Civil, Unidad Humanitaria y de Rescate y Unidades Territoriales para ejecutar jornadas de desinfección contra la COVID-19 en lugares públicos de mayor concentración de personas en cabeceras departamentales. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.